Uno de los muchos casos que se presentan en estas carreteras, solamente que pocas personas tienen el valor de narrarlo y de denunciarlo públicamente, como es el caso de esta familia que afortunadamente resultó ilesa. En la línea, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, a quien le agradezco como siempre, nos tome la comunicación. Luis Alberto, buenas noches. Buenas noches, Elena. Gracias por tomar la llamada. En el primer caso, Luis Alberto, ¿algún avance al día de hoy sobre el caso de la española desaparecida en Tamaulipas el 2 de julio? Bueno, lo que hay hasta el momento precisamente es lo que se acaba de comunicarse aproximadamente una media hora, un poco más, en el sentido de que la búsqueda continúa desde el 2 de julio, del 3 propiamente, ya cuando el esposo hizo la denuncia, van seis operativos en dos municipios particularmente, que son Sota la Marina y Abasolo, y se han hecho revisiones en ranchos abandonados, en brechas, en diferentes lugares cañadas también. Hasta el momento no ha habido ningún resultado positivo. Esta, digamos, es una primera parte. La otra es que están corriendo periciales, están haciendo periciales a propiedades precisamente de la pareja, y en particular, en el automóvil, se mencionó que el automóvil de ellos había tenido una serie de rastros de sangre. La Procuraduría General de Justicia del Estado lo que estaba informando es que esto resulta falso, que no hay ningún rastro de sangre en el vehículo de la marca Honda Civic, que es propiedad de los esposos. Bien, entonces, esto queda descartado, esta versión de que encontraron marchas de sangre en la cajuela del vehículo, está descartado por las autoridades. ¿Qué pasa con lo que se ha mencionado, Luis Alberto, respecto a que el esposo de la víctima podría estar siendo investigado a petición de algunos amigos cercanos de la mujer? Bueno, la principal línea de investigación se basa fundamentalmente en lo que el esposo declaró ante el Ministerio Público especializado en el combate al secuestro. Esa es, digamos, la principal línea, y hay otras líneas de investigación que se están siguiendo, pero habrá que entender que todo esto está en reserva de ley, por tanto, no puede entrarse a detalles. Claro, entiendo. Yo pregunto, y tú me contestas, Luis Alberto, si te parece bien lo que se pueda y lo que no interfiera con las investigaciones. ¿Se ha hablado también sobre que el esposo, el señor, tardó en denunciar el secuestro dos días? ¿Es así? No, de hecho, precisamente los hechos ocurrieron el día 2, aproximadamente a las 6 de la tarde, la denuncia y la presenta el día 3. El día 3, es decir, hay varias versiones que se están manejando, sobre todo en medios españoles, que es muy importante que se vayan descartando por parte de las autoridades. No se encontraron manchas de sangre, tampoco tardó dos días en denunciar, y sí se está investigando, digamos, como parte de una de las varias líneas que supongo hay de investigación. Exactamente. Hay varias líneas de investigación. Aquí también es importante mencionar que también hay varios testimoniales que todavía quedan pendientes de personas que no se han podido localizar, pero que la información que ellos pueden aportar puede ser muy valiosa. Aquí la Procuraduría General de Justicia sí entiende la necesidad de contar con esta información pronta, pero también es muy importante permitir el avance de la búsqueda, por un lado, y las investigaciones para el pleno esclarecimiento de esta situación. Efectivamente, ha habido muchas versiones que han estado corriendo, bastantes versiones, pero bueno, precisamente por la Procuraduría. Claro. Sí, lo que comentas, hay peritajes, hay varias líneas de investigación, hay la búsqueda. De hecho, la búsqueda es bien importante, son seis operativos, estamos hablando particularmente de Policía Federal, Policía Estatal, Policía Ministerial, con apoyo de caninos, e incluso de helicóptero. Estamos hablando de operativos amplios. Bien, ¿se sigue manteniendo, Luis Alberto, el estatus como persona no localizada? Sí, en este caso es bien importante remarcar por qué se menciona como persona no localizada. Es un término eminentemente jurídico. Cuando una persona, en este caso, la señora, el esposo, reporta que fue llevada contra su voluntad, pero pasa un tiempo y no hay una petición de rescate o una acción que llevar a cabo para liberarla, entonces no se puede considerar secuestro. Bien. La violación ilegal de la libertad sería si en un momento determinado hay algún indicio de que efectivamente está prejada su libertad y en el que no hay un pago económico o alguna acción. Por tanto, se definió que era con una persona no localizada. Para la familia, para los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, pues no hay diferencia, pero es un término jurídico, por eso el estatus de no localizada. Y por último, Luis Alberto, esta historia que presentábamos de una familia baleada en la carretera de Reynosa, ¿qué está pasando con las carreteras ahí en seguridad? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y si tienen alguna novedad sobre el caso en particular. Sí, de hecho, en este caso en particular, esta situación que se presentó fue, digamos, ya relativamente en la cercanía del puente, del puente internacional. Entonces, lo que sucedió básicamente ahí es una situación que se viene presentando en Reynosa que tiene que ver otra vez con esta confrontación de grupos, grupos que en un momento determinado también están cometiendo todas las delitas y delitos. En lo que se refiere a las carreteras en particular, particularmente en esta época vacacional, se estableció un operativo que incluye precisamente 12 puntos de revisión por parte de la Policía Estatal, 10 puntos de revisión por parte de la Policía Federal y toda una serie de apoyos de la Marina Armada en sus diferentes sitios y del ejército mexicano. Pues habrá que ver, probablemente estén fallando porque tenemos el testimonio de esta familia y dos más. Luis Alberto, ojalá que podamos platicar específicamente sobre este tema en los días siguientes. Con mucho gusto, estaremos revisando esa situación. Como siempre, gracias y buenas noches. Bye, bye.